Vaya noventa de ping ¿Qué están haciendo? ¿Por qué nadie le pego? Dani Mira, yo pensé que el Gustavo le iba a pegar por ahí Mira el Dani Ay puñeta A ver si vos vi cabrón que se me cayó el internet hola Ya Bro A madre si Ya Dale Tuya tuya Yo tengo turbo Yo si Ay weón Con mi error El Dani me sale todo bueno Ay weón al segundo cero weón Ay weón al segundo cero weón Ya te